... Estamos con Soledad Gallego Díaz, periodista y exdirectora del país. Soledad, bienvenida a Extremadura, bienvenida a Mérida y bienvenida a mi tierra. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos realmente en un sitio precioso, más bonito imposible. Esta actividad, esta entrevista, charla, se enmarca dentro del Congreso de Periodismo de Mérida... ...sobre el periodismo y migraciones, que realiza la Fundación Por Causa... ...y queremos tener una charla contigo tranquila y con reposo... ...que no suele ser algo habitual en estos tiempos. Queríamos empezar retrotrayéndonos un poquito hacia atrás y hablando de cuando tenías 19 años. Un poquito no, mucho. Bueno, tampoco hace tanto. Con 19 años estudias la carrera de periodismo y haces tus primeras prácticas en la Agencia Piresa. ¿Qué recuerdas de esa primera entrada en una redacción? Pues entonces se empezaba a trabajar muy pronto. Periodismo no era una carrera universitaria en aquel entonces, era una escuela oficial... ...de cuatro años. ...y era obligatorio hacer prácticas en el verano. Yo hice prácticas, me tocó la Agencia Piresa y yo la verdad es que me he alegrado siempre mucho... ...que me tocara una agencia de noticias porque es una escuela estupenda para aprender el oficio. Es un lugar donde tienes que aprender a escribir corto, frases cortas, parrazos cortos... ...no firmas, con lo cual la vanidad también es una cosa que de momento no puedes ejercerla. Y tocas muchos temas distintos, ¿no? Y haces muchísima calle porque había muchísima información de calle, ¿no? O sea que la verdad es que fue una experiencia estupenda, aunque también al tiempo era un poco sorprendente aquella agencia... ...era una prensa y radio del movimiento se llamaba entonces, ¿no? De hecho, bueno, te despiden o te echan de la agencia, ¿no? Porque secundas una huelga por, bueno, con los últimos fusilamientos del franquismo, ¿no? Pues no, no fue exactamente por los últimos fusilamientos, fue porque hubo un, había un periodista que se llamaba Huerta Esclavería... ...un periodista catalán muy conocido, que fue profesado por escribir un reportaje en el que se decía... ...que algunos de los mebles, de los prostíbulos de Barcelona, estaban residos por viudas de militares de la guerra... ...que habían quedado desprovistas de ingresos y que habían optado por poner mebles, se llamaban entonces... Ese reportaje le costó un proceso por lo militar, un proceso militar. Y en protesta por eso, se intentó movilizar a través de la asociación de la prensa a muchos periodistas... ...y nosotros en la agencia nos pusimos de acuerdo para hacer una huelga. La primera vez que hacíamos huelga, salió mal, porque nos despidieron, aunque luego me tuvieron que volver a readmitir al cabo del tiempo... ...pero la cosa es que nos despidieron a otro amigo, entonces otro periodista allí, a Bonifacio de la Cuadra y a mí. Nos despidieron a los dos. ¿Tú eras consciente en ese momento de lo que supondría apoyar esa huelga tanto para tu presente como para tu futuro? Estamos hablando de tardo franquismo, ¿no? Años 70... Sí, sí, estamos hablando con Franco bien vivos, ¿eh? Bien vivo y bien molesto. Sí, lo que pasa es que en aquella época no había duda de lo que tenías que hacer. O sea, si eras joven, en mi caso, el que además procedía de una familia de izquierdas, una familia republicana... ...con lo cual era todavía más fácil tomar posición en contra del franquismo, ¿no? Pero había muchos compañeros míos que venían de familias franquistas y que también tomaban posición en contra del franquismo, ¿no? Estaba muy claro para la gente joven, para la mayoría de la gente joven, que había que estar en contra de la dictadura, ¿no? Y entonces no era tan difícil hacer huelga porque era casi natural. Lo raro era haber dicho que no. Lo normal era decir que sí, que querías hacer la huelga, ¿no? Hablas de que no había duda de lo que había que hacer, ¿no? ¿Crees que ahora, por miedo a perder el trabajo, por ejemplo, en el caso de los periodistas, en una profesión tan precarizada, ¿crees que sí que hay más dudas de lo que hay que hacer? O a lo mejor sí que no hay esa duda, pero hay ese miedo a hacerlo. Hombre, yo creo que tampoco la disyuntiva es tan dramática como era en nuestra época, entre democracia y dictadura, pues es muy fácil tomar la decisión, o por lo menos parece mucho más fácil tomar la decisión, porque aunque tenga consecuencias peores, porque te pueden meter en la cárcel, porque los despidos son despidos que te pueden, te puedes quedar sin trabajo durante años, aún así la disyuntiva es dramática, ¿no? Mientras que ahora la disyuntiva no es tan dramática, ¿no? Pero sí es cierto que yo creo que hay más miedo a perder el empleo ahora que lo existía, del que existía en mi época. Yo creo que mi generación tenía menos miedo a perder el trabajo, probablemente porque ganábamos muy poco, porque vivíamos, nos íbamos a vivir siete en la misma casa, porque estábamos acostumbrados a manejar muy poco dinero, porque, bueno, por lo que fuera, ¿no? Y porque en el fondo era más fácil encontrar trabajo, malo, pero encontrar más trabajo. Probablemente ahora, para los periodistas que despidan o que pierdan el trabajo por el cierre de su medio, es más difícil encontrar trabajo y yo comprendo que tengan miedo, pero me parece que tienen más miedo que el que tuvieron con nosotros, sí, la verdad es que sí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo pueden hacer la gente joven ahora oficios si apenas tienen acceso a las redacciones? Primero que ahora se crean muchos medios digitales nuevos que tienen redacciones pequeñitas, pero yo creo que las grandes redacciones son un elemento que mejora la calidad del periodismo. Las grandes redacciones son un magnífico lugar de producción de periodismo, porque se junta un grupo de gente que al trabajar junta lo hace todavía mejor. O sea, es como si se contagiara un poco el oficio, ¿no? Hay periodistas de más edad, más jóvenes, especializados en una cosa, especializados en otra, y las redacciones producen este tipo de entrenamiento y de información que fluye. Entonces, tú estás sentado en tu mesa preparándote para una cosa y estás oyendo, yo creo que las redacciones son un lugar maravilloso, y me parece una pena que se reduzcan, creo que al revés, que incluso el periodismo digital necesita, como se está comprobando en los grandes medios internacionales, necesita redacciones muy grandes, muchos periodistas. Tú que has sido corresponsal en un montón de sitios, ¿prefieres estar en una redacción o prefieres esa libertad también de poder, evidentemente, imagino que conocer el mundo debe ser algo espectacular, ¿no? Y más haciendo lo que te gusta. Yo creo que todo tiene su tiempo, ¿no? Yo no le diría a ningún periodista que empezara por ser corresponsal. Yo creo que un periodista debe empezar trabajando en una redacción y aprendiendo en una redacción el oficio. De corresponsal te vas ya, cuando ya llevas muchos años trabajando, ¿no? Y ya tienes experiencia, porque entre otras cosas, es cuando vas a trabajar solo. Te vas de corresponsal, trabajas solo. Justamente no tienes ningún colchón del grupo, ¿no? Por eso necesitas, primero, ser muy responsable, pero también tener experiencia, saber ya cómo manejar las fuentes, cómo buscar fuentes, haber aprendido todo eso, para cuando llegas a un país que no conoces, necesitas un tiempo para ir preparándote para conocer fuentes. Leer, hablar con gente, buscar con quién tengo que hablar, con quién tengo que conocer, a quién debo entrevistar. Es un trabajo de arranque muy potente. Necesitas trabajar muchísimo al empezar para establecer toda una red de contactos que luego te van a servir a lo largo de los años que estés en ese sitio, ¿no? Pero no es un trabajo para empezar como periodista de corresponsal, no. Dentro del país, ¿no?, que ha sido tu medio, ha sido todo, ha sido redactora, ha sido corresponsal... Redactora de puta base, se llamaba. Redactora de puta base, corresponsal, has pasado por mandos intermedios, por puestos de dirección y, finalmente, en junio de 2018, directora del país. No era la primera vez que te lo proponía, pero decides aceptarlo en ese momento, ¿no? ¿Cómo describirías tu carrera dentro del país? Pues yo creo que ha sido larga, porque han sido muchos años, y yo creo que para mí ha tenido una cosa maravillosa. Yo no sé si a todos los periodistas les sucede lo que a mí, pero en mi caso particular, a mí, si hago la misma cosa durante muchos años, termino como aburriéndome un poco, ¿no?, o haciéndolo casi de una manera mecánica. Me gusta cambiar. He tenido la suerte enorme de trabajar en una empresa que me permitió cambiar, que me permitió cambiar muchas veces, ¿no? Porque yo estaba en la redacción, tenía a lo mejor cargos de dirección en la redacción, y, de repente, decía, lo dejo, me voy, me quiero ir de corresponsal, y me lo permitía. Al cabo de unos años decía, oye, ¿y qué quiero volver? Y me volvían a dar un cargo de dirección. O sea, yo creo que he tenido mucha suerte en una empresa lo bastante grande y lo bastante potente como para poder hacer muchos cambios. Tú no lo has dicho, pero el apoyo de la redacción consistió en prácticamente un 100% de... 97... Prácticamente un 100% de apoyo a que tú fueses la directora en esos momentos, ¿no? Hay una cosa que le venía dando vueltas, ¿no?, mientras preparaba un poco esta conversación, y era, yo recuerdo el momento en el que, bueno, se anuncia que te van a nombrar directora del país, y empieza a haber mucha esperanza en determinados periodistas que no pertenecen al país, ¿vale?, que incluso ideológicamente están mucho más a la izquierda que el país, y que el día concreto que a ti te nombran directora, recuerdo algún caso concreto, que sube alguna foto a alguna red social en el que dice que ha ido al kiosco y ha comprado el país por primera vez en muchísimos años. ¿Por qué crees que se genera esta sensación de esperanza contigo? Bueno, yo creo que el periódico estaba atravesando un momento complicado, y mucha gente comprende que el país es un gran medio de comunicación. Y luego yo llevo muchos años en este oficio, y mucha gente, muchos compañeros me conocen, he trabajado con muchos de ellos, porque hemos coincidido haciendo información en el Parlamento, hemos hecho campañas electorales, hemos hecho todo tipo de información, y hemos coincidido y nos conocemos, ¿no? No es un mundo tan extenso, sobre todo no lo hubiera antes, como para no conocernos. Entonces, el hecho de que me nombraran directora del país, para este grupo de periodistas que pensaba que el país necesitaba un nuevo impulso, aunque ellos no trabajaran en el país, pero querían que el país tuviera un nuevo impulso y recuperara alguna de sus señas de identidad, pensaron que yo era una persona que podía facilitar eso. Has hablado, ¿no?, de que el país estaba en un momento, digamos, malo, ¿no?, en el momento en el que a ti te hacen directora. ¿Por qué se llega hasta ese punto de que, bueno, determinados colegas y lectores pierden ese aprecio que tenían a su diario de referencia? Pues yo creo que fueron muchísimas circunstancias al mismo tiempo, ¿no? Fue todo el proceso de digitalización del periódico, complicó muchas las cosas, pero también yo creo que los periódicos tienen una cosa importantísima que no deben perder, que es personalidad. No es lo mismo un periódico que otro. La gente lee un periódico digital, con papel, y no otro. ¿Por qué? Porque ese periódico tiene unas señas de identidad determinadas. El país ha tenido, desde mi punto de vista, y debe tener siempre, unas señas de identidad. Es un periódico progresista. Es un periódico que acompaña los cambios de la sociedad. Defiende los cambios de la sociedad, los acompaña, los intenta explicar. Es un periódico que hace un tipo de periodismo que respeta una serie de reglas. Y ese tipo, eso se había debilitado de alguna manera. Y la redacción lo percibía. Eso es lo que me pidió a mí también la empresa. La empresa me pidió que volviera a intentar darle ese impulso al periódico, y es lo que hicimos con un grupo de gente. Joaquín Estefanía, que se incorporó, también había sido director del periódico, y se incorporó. Javier Moreno, que ahora es el director, entonces aceptó ir a América como director en América. Jesús Severio, que también había sido director, y le pedí que estuviera en el comité editorial. Y estuvo, o sea, todo un grupo de gente hizo un esfuerzo. Juan María Ridao, uno de los familiares de opinión, vino y se incorporó al proyecto para volver, entre todos, recuperar la personalidad del país, que es lo que queríamos. Cuando dices que se difuminó la personalidad progresista del país, ¿quieres decir que el país se derechizó? Bueno, pues no solamente se derechizó, quizás desde el punto de vista político, pero eso no es tan preocupante como que perdiera el pulso de las cosas sociales, de lo que preocupa a la gente que quiere el progreso del país. O sea, que no está tan preocupado por conservar todo, sino que quiere que se adapte a los cambios, al progreso, la sociedad cambia, deja de tener unos intereses, tiene otros, mira las relaciones personales, se perciben de otra manera, y el periódico, yo creo que es muy importante que el país conserve esa capacidad de conectar con esa sociedad que quiere modernización, ¿no? Siempre. Yo creo que eso, no solamente desde el punto de vista político, dice, bueno, es que desde el punto de vista político, es verdad que se publicó una editorial que no era típico del país, era una editorial bastante contrario a la línea general del país, ¿no? Pero yo creo que también lo que había era una pérdida de pulso en todo lo demás, no solamente político, sino en lo social. Y esos cambios que te pidieron a ti desde el periódico, ¿se podían hacer en dos años, que fue el tiempo que duró tu dirección? ¿Cuál crees que fue tu gran impronta dentro del país como directora? Bueno, yo cuando a mí me lo ofrecieron, yo te dije que dos años, porque entre otras cosas, cuando me lo ofrecieron yo ya tenía 67 años, o sea, que no era, no era, o sea, yo ya me había marcado del país, yo estaba jubilada del país, y escribía, seguía escribiendo, pero no tenía ningún cargo en el periódico, ¿no? Entonces, cuando me pidieron volver, bueno, yo pensé que si en dos años era una buena, son 24 meses, es bastante tiempo para intentar hacer lo que yo creía que se había que hacer, ¿no? ¿Cuál ha sido la impronta que hemos dejado este equipo que hizo eso? Yo, pero no solamente yo, sino el bastante que participó en el equipo. Pues yo creo que el poder hablar entre nosotros, el hablar entre la redacción y la dirección hablaran, teníamos muchísimo, es un esfuerzo enorme porque habláramos, porque la gente dijera lo que pensaba, unas veces al final decidía yo, claro, porque los periódicos no son democráticos, pero sí es importante escuchar, sí es importante saber lo que la gente que trabaja en ese periódico, que piensa, que sufre, que padece, de que está contenta, y eso yo creo que hicimos un trabajo muy grande de hablar con todo el mundo y de establecer mecanismos de comunicación internos, de manera que hubiera una posibilidad de diálogo en la redacción importante. Yo creo que eso es importante que no se pierda, yo creo que eso es una cosa que se hizo bien en esos dos años y ojalá se mantenga así, porque yo creo que eso es muy bueno para un periódico. Ojalá. Seguimos con la entrevista a Soledad Gallego Díaz, periodista y exdirectora del país desde el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, y quería preguntarte en tus décadas de carrera periodística, ¿cuáles son los principales cambios que has visto dentro de la profesión? Tecnológico. El cambio tecnológico ha sido impresionante, desde que yo empecé a trabajar como periodista, ahora los medios tecnológicos que se disponen son totalmente desconocidos, y además son buenísimos para el periodismo. El cambio tecnológico ha sido formidable, inesperado, rapidísimo, y de una potencia formidable. Y yo creo que ese cambio tecnológico tan importante es bueno para el periodismo. Yo no soy de las personas nostálgicas que crea que el periodismo que yo hacía cuando tenía 20 años es mejor que el periodismo que se hace ahora, para nada. Yo cuando tenía 20 años lo primero que tenía que hacer es encontrar un télex, y un teléfono, no había el teléfono móvil, no había la posibilidad de transmitir desde un iPad, era todo tan difícil, todo tan complicado, perdías tantísimo tiempo en resolver problemas técnicos, que ahora es un verdadero disfrute poder hacer trabajar disponiendo de una panoplia de instrumentos tecnológicos tan eficaces. Realmente me parece que hemos ganado muchísimo desde el punto de vista tecnológico, muchísimo. No seré yo quien me ponga romántico y nostálgico con cosas que no conocí, evidentemente. No procede, no procede en tu edad. Pero sí que te quiero preguntar si tú has visto que estos cambios tecnológicos se han acompañado también de una mejora en la forma de contar las cosas. Que haya acompañado este cambio, ¿no? Ahora es más fácil hacer algo. ¿Esto significa que ahora es mejor que antes? Es que, mientras tanto, ha pasado también dos cosas. Es que el periodismo se hace en empresas, en empresas periodísticas. Y el modelo de negocio desapareció. Debido también al cambio tecnológico, el modelo de negocio que estaba basado en la publicidad desapareció. De un día para otro desapareció también la publicidad. Eso hizo que el papel tuviera cada vez menos importancia. Y la publicidad digital era muchísimo más barata. Es decir, los medios de comunicación, las empresas, empezaron a tener muchísimo menos dinero. Muchísimo menos. Pero una cantidad absolutamente, no en España, en todo el mundo. Una caída de ingresos brutal. Esa caída de ingresos brutal se correspondió con cortes en las redacciones. Se echó a muchísima gente, muchísimos periodistas perdieron el trabajo. Y eso hizo que el periodismo fuera peor. Porque el periodismo necesita periodistas, gente trabajando. Eso poco a poco se ha ido corrigiendo. Yo creo que ahora ya, sobre todo gracias al modelo de suscripción, gracias a que los propios lectores, los ciudadanos, van comprendiendo que tienen que pagar para conseguir periodismo de calidad. Poco a poco se va consiguiendo que eso aumente. Y eso da nuevos ingresos y hace que el periodismo pueda ser mejor que nunca. Porque tenga, por un lado, la tecnología necesaria y, por otro, los ingresos, la capacidad económica imprescindible para hacer el trabajo. Comentabas antes, en el bloque anterior, el tema de la democratización. Una redacción en realidad no es una democracia y manda el director, en este caso la directora. Pero son las redacciones ahora más horizontales que antes. Yo entiendo que sí, ¿no? Pero crees que esa horizontalidad y ese también conocer lo que tú decías, conocer en lo que piensa el de al lado, es mejor para el periódico? Sí, eso es bueno, pero hay que también un riesgo, el periodismo de ahora tecnológicamente tiene un riesgo enorme desde mi punto de vista, que es el sometimiento a las fake news. El problema que plantea, o sea, el hecho de que a través de internet las plataformas digitales se hayan convertido en lugares de difusión, de comunicación y mucha de esa comunicación es falsa, intencionadamente falsa y organizada por grupos que buscan provocar esa falsedad. Y el hecho de que la reacción a eso sea que los periodistas tengan que desmentir. Si tú tienes que estar todo el día desmintiendo cosas, no tienes tiempo para investigar. Todos tus recursos los vas a tener que dedicar a desmentir. Yo soy totalmente contrario a eso. Yo creo que eso es una de las locuras más grandes que estamos haciendo. No deberíamos hacer eso, deberíamos dedicar nuestros recursos a producir información cierta, atractiva, necesaria, imprescindible para los lectores. Y dedicar nuestros recursos a eso, porque si estamos todo el día desmintiendo cosas que son mentiras, no tenemos recursos, no hay periodistas en el mundo suficientes capaces de estar todo el día desmintiendo lo que están inventando otra serie de gente, que lo hace de una manera organizada e intencionada. Debería haber mecanismos dentro de las plataformas digitales que controlen eso. Pero los periodistas no deberíamos dedicarnos a eso, porque entonces, ¿cuándo vamos a encontrar nosotros un tema verdaderamente bueno? Y nos pasamos la vida desmintiendo bobadas, cosas completamente disparatadas. Tener que desmentir, como el New York Times, que se puso a desmentir que Hillary Clinton tenía una tertulia de pederastas en una pizzería de Nueva York. Dice, pero ¿cómo es posible que te dediques periodistas a semejante estupidez? Pues lo dedicaron. Claro, es muy mala cosa eso, ¿no? Es un disparate, pero muy difícil luchar contra ello. Yo entiendo que es complicado, es difícil. Pero en algún momento dado tendremos que tomar la decisión, creo yo, los grandes medios, de negarnos a hacer eso. Vamos a tocar este tema que abarca este Congreso de Periodismo de Mérida y vamos a hablar sobre periodismo y migraciones. ¿Crees que hay una especialización sobre el periodismo de migraciones en España, en el periodismo español? Debería haberla, porque es un fenómeno lo suficientemente importante como para que manejemos datos ciertos, para que haya suficiente base de datos sobre lo que se trata y seamos capaces de explicarlo bien. No porque sea una materia que exija una especialización extraordinaria, sino porque es un fenómeno social que exige que se conozca mejor de lo que se conoce. ¿Crees que se cubre bien el tema en España? Claro, tiene muchísimos defectos. Siempre se encuentran defectos en la manera de cubrirlo. Yo creo que cada vez se hace un poco mejor. Cada vez, sobre todo, existe conciencia de que es un fenómeno social. No es una lacra, no es un problema. Es un fenómeno social que tiene una serie de ventajas, una serie de problemas que hay que resolver, pero que no es una cuestión blanco-negro. Es una cuestión que es necesario comprender, organizar y aprovechar. Eso yo creo que cada vez va calando más en la sociedad y eso también es gracias a que los periodistas y los medios de comunicación y algunas fundaciones especializadas en eso, hacen un esfuerzo enorme por conseguir romper esa imagen estereotipada de la inmigración como un peligro, cuando nunca lo ha sido, jamás. Es una de las grandes pugnas de Por Causa, de la Fundación Por Causa, es las nuevas narrativas en torno al fenómeno migratorio. ¿Pero por qué todavía seguimos escuchando los grandes medios de conceptos bélicos para referirse a la migración? Primero porque tiene una utilización política. La inmigración se utiliza políticamente para intereses políticos determinados, no en beneficio de la sociedad, sino de grupos políticos que basan su estrategia en intoxicar con respecto a las migraciones. Pero yo creo que eso es un fenómeno que hay que luchar contra ello claramente. Hay fundaciones como Por Causa que hacen un trabajo imprescindible en eso porque demuestran, con datos, con hechos fehacientes, que es un fenómeno, primero, que ha existido siempre, segundo, que es imparable y tercero, que es beneficioso si las sociedades son capaces de comprenderlo y de aprovecharlo. Yo creo que eso es un fenómeno que cada vez los periodistas lo comprendemos mejor y lo explicamos mejor, pero necesitamos mucha ayuda todavía porque hay muchísima manipulación, sobre todo partidista, política. Partidística, política y probablemente también económica. Desde Por Causa hemos llevado a cabo algunas investigaciones en torno a lo que supone para una gran cantidad de empresas el fenómeno migratorio y esta intencionalidad de criminalizarlo. Criminalizarlo porque así lo que hacen es no darles contrato, porque lo que hacen es utilizar la mano de obra sin contratarla. Y la misma securitización de la frontera, por ejemplo, también es beneficiosa para empresas que se encargan de esto y que también son anunciantes de muchos medios de comunicación. ¿Crees que también puede haber una relación en este sentido en la dificultad para hablar del fenómeno migratorio como algo, como tú dices, imparable y que puede llegar a ser positivo si sabes cómo hacerse? La utilización básicamente es política. Me preocupa menos la utilización económica. Me preocupa en el sentido de que, obviamente, las empresas que pretendan utilizar mano de obra sin contratar, aprovechándose que son migrantes, pues, obviamente, eso lo que tiene que ver es inspección de trabajo y debe haber los mecanismos necesarios para detectar a esa gente porque son delincuentes, gente que está cometiendo delitos que están previstos en la legislación española, que no están previstos en la legislación chico-lovaca, en la nuestra, eso está castigado. Bueno, pues eso debería perseguirse. Pero la utilización política a mí me preocupa más. Yo creo que hay grupos políticos que pretenden, todavía no lo han conseguido, yo creo que la sociedad española todavía es bastante refractaria a esa utilización de la inmigración como un problema de acusarle, convertirlos en, no en víctimas, que muchas veces son al revés, como si ellos fueran verdugos de algo, ¿no? Y ese intento de convertir a los migrantes en agresores, eso es una utilización política repugnante, pero de la que sabemos muchísimo. Sabemos históricamente muchísimo que esto se ha hecho, qué grupos son los que lo hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen, y lo importante que es atajarles, cortar de cuajo, eso porque eso es peligrosísimo y termina muy mal. Sabemos que termina muy mal, siempre ha terminado mal. ¿Qué más formas hay de contar las migraciones desde el periodismo? Porque siempre es verdad que, bueno, tenemos la típica historia de la persona que llega y que consigue un futuro, o la típica historia triste, la que no lo consigue y tiene que volverse, ¿no? Pero yo creo que hay más formas de contarlo, ¿no? ¿De qué otras formas se puede contar la migración desde el periodismo? Bueno, lo que se puede contar, o sea, puedes contar lo que está pasando en Alemania. Alemania cogió un millón de inmigrantes de golpe y ha sido un éxito tal, un éxito tal, que no sé si lo estamos contando, ha sido un éxito extraordinario, extraordinario. El gasto que supuso ese millón de inmigrantes, el 70% lo han devuelto ya en impuestos, de esa cantidad. Ese millón de inmigrantes se ha pagado el dinero que costó él mismo por los impuestos que han pagado, ¿no? Y lo que han aportado, primero, o sea, la población trabajadora, siempre estamos diciendo, oye, la población media es demasiado alta, ¿no? Es un peligro, vamos envejeciendo. Toda esta gente que cogió Alemania eran jóvenes, han bajado un poquitito la edad media, es una maravilla, o sea, el efecto que ha tenido en Alemania ha sido extraordinariamente bueno. A la margen de que haya grupos racistas, grupos de extrema derecha que sigan utilizando el argumento. Pero si coges los datos, si vas a las estadísticas alemanas, si publicas las estadísticas alemanas, ves la maravilla que ha sido para Alemania a coger a un millón, a un millón de inmigrantes en tres meses. Salió muy bien, muy bien. Fue bueno para Alemania. En los dos años al frente del periódico, todas estas ideas en torno al periodismo, concretamente de inmigraciones, ¿las pudiste aplicar? ¿O se te quedaron cosas que...? Sí, sí, luego te quedé a corto porque tenéis la cantidad de presión de temas, ¿no?, que van llegando y que ocupan espacio, pero yo creo que desde el punto de vista editorial, si tuvimos, marcamos enseguida la dirección que queríamos, desde el punto de vista editorial del periódico, de no permitir que se produjera ningún ataque sobre la importancia de las migraciones en beneficio de las sociedades, desde el punto de vista editorial, atajar eso y decirle a nuestros lectores, no, es una equivocación que ustedes piensen esto porque es falso. Eso entendamos en la línea editorial dejarlo claro, mantenerlo y hacerlo. Y luego, desde el punto de vista informativo, intentamos mejorar la información, nombramos, teníamos una corresponsal específica para temas de emigración, una mujer extraordinaria que hizo un trabajo estupendo, y probablemente deberíamos haber dedicado todavía más recursos, hubiéramos sido mejor si hubiéramos dedicado más, hubiéramos trabajado más con fundaciones, aprovechar el trabajo que hacen otras fundaciones para integrarlo en el trabajo de la redacción, siempre es complicado, son mecánicas distintas, pero deberíamos hacer más eso, todos los medios son, sí, sí. Terminamos ya con esta entrevista, Soledad, y para terminar vamos a volver a los 19 años, pero no a los tuyos, sino a los de quien ahora tiene... A los míos tampoco. A los de quien ahora tienen 19 años y probablemente estén empezando esa carrera de periodismo, incluso ahora iniciando unas prácticas un poco raras, porque estamos con el teletrabajo, y quiero que a ellos les des un consejo y una recomendación, una recomendación en el sentido de qué deben leer, si ahora mismo te escuchan a ti, qué es lo primero que deben buscar en ese Google maravilloso, y leer ahora mismo, a quién crees que deberían leer, para ser buenos periodistas. Bueno, yo le diría en principio que para mí es fundamental que un periodista, no diga nunca, da lo mismo escribir una cosa que otra. Si piensas eso, busca otra profesión. Busca otra profesión, esto no es lo tuyo. No es verdad que puedas escribir una cosa y la contraria. Eso un periodista no debe hacerlo nunca. Y si lo piensas, oye, hazte químico, hazte lo que te dé la realísima gana, pero no te hagas periodista, porque verdaderamente vas a ser un grano en esta profesión. No interesas en esta profesión, si piensas eso. Vete. Y en cambio, en el plano positivo, es decir, si tienes curiosidad, si quieres ver las cosas por ti mismo, no que te las cuenten, sino verlas tú y contarlas tú. Si crees que merece la pena preocuparte por las cosas que están pasando y ayudar a explicarlas, esta es tu profesión, no hay ninguna más eficaz, ninguna que tenga una influencia mayor en tus ciudadanos, bien ejercida, que el periodismo. Es un oficio con una parte individual y con una parte social. Extraordinaria. Yo creo que combinar esas dos cosas hace del periodismo un oficio extraordinario. Pero si eres cínico, como decía Kapuscinski, vete. No sirves. No sirves para esto, vete. Y bueno, finalmente, ¿a quién recomiendas leer? ¿A Kapuscinski? A Kapuscinski, pero también un libro que se llama Los elementos del periodismo, de Bill Rosenthal y de otra serie, son dos autores. Es un libro pequeñito de dos periodistas americanos, norteamericanos, que es como un manual de periodismo, Los elementos del periodismo, que viene a decir eso, las cosas. Tienes un compromiso con... que dicen, no, es que no existe la verdad. Pues claro que existe. Claro que existe. Es fundamental que los periodistas lean este libro o cualquier, donde les digan que sí que existe la verdad en periodismo. La verdad en periodismo son los hechos. La verdad filosófica es una cosa, la verdad religiosa es otra, la que usted quiera. No nos metemos en eso. Las verdades de ese tipo no son asuntos nuestros porque no es nuestra competencia. Pero la verdad de los datos sí. Y no me puede usted decir que da lo mismo que hay 5.000 personas aquí o que hay 5.000. No, no es lo mismo. Si hay 5.000, hay 5.000. Y si hay 5, hay 5.000. Y eso es la verdad. La nuestra. Simplemente. Esa es nuestra verdad y es que hay que defenderlo. Totalmente. Soledad, muchísimas gracias por haber participado en esta entrevista. Gracias a vosotros por invitarme. He sido tan maravilloso, verdaderamente. Hacía unos años que no venía. He venido bastantes veces pero hacía 4 o 5 años que no venía y si me sigo impresionando siempre igual. Es una maravilla. Pues Extremadura es tu casa cuando quieras y por causa también es tu casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.